abuelita que los ojos abuelita abuelita a ver ponete ponete todos se van de mi lado a ver una para mi un deseo para mi carito aplausos ahí está ven acá acá mamá acá sacate con las bolas sacate un foto con la Susi yo también mira hasta ahí ahora ahora si se quiere sacar porque esta es su hermana no? por eso que fuerte no? whisky y ya en la cara para ver ay mi Belén linda salió porque me parecía a mi no? a ver whisky a ver Belén espera falta una venga este podes poner esta foto para los 15 vos Gaby leo le digo manos vayan 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 vayan